El 13 de noviembre de 2021, antes de comenzar su partido de liga contra el Atlético de Madrid, las jugadoras de la Real Sociedad, una vez la colegiada hizo sonar el silbido inicial, permanecieron inmóviles durante 30 segundos, tapándose el logo de la Real Federación Española de Fútbol. El motivo de la protesta era el castigo que sufrió el equipo vasco por no lucir el logo de la federación en la manga de su camiseta. Una sanción que consistió en una multa económica de 600 euros y la retirada de 3 puntos al equipo Donostiarra en la competición de liga. La Real Sociedad no fue el único conjunto sancionado. Levante y Villarreal también fueron castigados con la pérdida de puntos y la correspondiente multa económica. Los tres equipos de forma conjunta lanzaron un comunicado en el que expresaban sentirse perseguidos por la federación. Una federación que según ellos les obligaba a lucir su logo y el de su patrocinador principal de forma gratuita. Los tres clubes sancionados alegaban que después de ser calificada por el CSD el 15 de junio de ese año la primera división femenina como profesional, eso les permitía ser los dueños de sus derechos publicitarios y no lucir el emblema de la federación, algo que solo se produce en las competiciones no profesionales. Finalmente, el 8 de febrero de 2022, después de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, la sanción fue anulada y los puntos fueron devueltos al casillero de estos equipos. El 28 de junio de 2022, en el programa de Radiomarca El Marcador, Jorge Vilda pronunció la siguiente frase, si yo fuera aficionado de la Real Sociedad estaría muy enfadado con el seleccionador. La frase del técnico se produjo al ser cuestionado por la no inclusión de ninguna jugadora realista en la lista de las convocadas para disputar la Eurocopa. El equipo vasco fue el subcampeón de la Liga con un total de 21 victorias, 3 empates y solo 6 derrotas. A 6 puntos del tercero, el Real Madrid y solo superado por el FC Barcelona que consiguió pleno de victorias. Una Real cuyas jugadoras más destacadas en esa temporada fueron españolas. En sus filas militan la Zamora de la Liga, el NLT y dos de las máximas goleadoras españolas de la competición, Nerea e Izaguirre y Amayur Sariegui. Nerea anotó un total de 16 goles y Amayur 17, quedándose a un solo tanto de la máxima goleadora nacional, que fue Alexia Putellas con 18. Las dos jugadoras, además de goles, también acabaron en el top 10 de las máximas asistentes de la Liga. En el caso de Sariegui, su temporada no solo fue sobresaliente a nivel de club, con la selección fue la máxima goleadora de la fase de clasificación para el Mundial. A pesar de contar con solo 383 minutos, en total, en los 7 encuentros en los que participó la número 7 de la Real Sociedad, anotó 11 goles. El conjunto vasco se quedó sin representantes en una convocatoria en la que acudieron 16 jugadoras de Real Madrid y Barcelona. Finalmente, ante la baja obligada de Alexia Putellas por lesión, Bilda decidió incluir a una jugadora de su campeón de liga, incluyendo Amayur Sariegui en la lista. Aunque lo que parecía una oportunidad fue una presencia puramente testimonial en el torneo. La jugadora vasca no participó en los 90 minutos de ninguno de los cuatro partidos. En una selección cuyo torneo destacó por tener la posesión, pero que adoleció de falta de gol y de pegada. Amayur no salió a calentar en ninguno de los dos primeros partidos. En el tercero, frente a Dinamarca, el seleccionador decidió que la Donostiarra saliera a calentar en los últimos minutos de un partido en el que, con empate a cero en el marcador, España sufría por un posible gol de las danesas que lo dejaran fuera de la competición. Con Amayur ya lista para entrar en el terreno de juego, Marta Cardona marcó el gol que aventajaba a las españolas en el minuto 90. Después de la celebración del tanto de Marta, Amayur se quedó en la banda viendo cómo pasaban los minutos y sin finalmente entrar en el terreno de juego. Una situación desagradable que sorprendió a los aficionados y a la prensa, que no perdieron la oportunidad de preguntar a Jorge Vilda sobre lo ocurrido. El seleccionador contestó, no pudo salir, íbamos con el 0-0 y era para alargar el empate. En el partido contra Inglaterra, Vilda solo dio oportunidad al atacante de la Real para disputar los últimos 21 minutos de la prórroga, cuando el barco ya estaba casi hundido y la selección tenía pie y medio fuera. Amayur terminó destrozada después de su agraventura en esta última Eurocopa. Si vestir la camiseta de la Real Sociedad, por lo que hemos visto, parece que dificulta tener un hueco en la selección de Vilda, defender los colores de otro club hace que deje de ser difícil para ser prácticamente imposible. En la lista de equipos que no cuentan con presencia en las convocatorias del seleccionador, destaca el Granadilla Tenerife. El club de las Islas cuajó una temporada magnífica el curso pasado, cuando terminó la competición quinto, a solo 6 puntos de puestos europeos. Un conjunto tinerfeño, en cuyo 11 destaca de forma mayoritaria la presencia de futbolistas españolas. Una plantilla que contó el curso pasado con jugadoras que destacaron en sus respectivos puestos, como Cristina Cubedo, Alessanca, Pisco o la goleadora Martín Prieto, que acabó con 13 tantos la competición. El técnico madrileño, al ser preguntado por la situación del equipo insular, tiró nuevamente de su argumentario particular y declaró, tenemos un problema porque sabemos que tenemos que elegir a 23 futbolistas. Y hay jugadoras con mucho nivel que se quedan fuera. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife tiene jugadoras que sin duda tienen nivel para estar aquí. Estamos pendientes de todo lo que sucede en nuestro campeonato y de las jugadoras con pasaporte español. Finalmente, el Granadilla fue el único equipo de los 6 primeros cuyas jugadoras no fueron en ninguna de las convocatorias de la selección nacional. Y es que, según los datos, formar parte del once inicial del seleccionador si no vistes la camiseta de Barcelona o Real Madrid es algo difícil de conseguir. En estas dos últimas temporadas, en los 29 partidos que ha jugado la selección española entre amistosos y partidos oficiales, la presencia de lauranas y madridistas en el once inicial ha sido predominante. En estos casi 30 encuentros hemos podido ver con cuenta gotas algunas jugadoras de otros equipos nacionales, como el Atlético de Madrid, el Athletic Club, Real Sociedad, Levante o en un único encuentro en el que participó una jugadora del Valencia. Fuera de estos, ningún otro conjunto español más ha tenido presencia en el once inicial de la selección. Una lista cerrada en la que cuesta entrar y que ha provocado que muchas jugadoras sientan que, aunque realicen una temporada estupenda, no tendrán un hueco en el combinado nacional mientras dure la etapa builda. Una situación difícil de gestionar y que provocó el que esta jugadora haya tenido que renunciar a vestir la roja para poder tener presencia en los grandes torneos internacionales. Se trata de Damaris Egurola. La actual jugadora del Olympique de Lyon es una de las futbolistas con mayor proyección en su posición en el fútbol actual. Que su traspaso sea el más elevado que se ha pagado por una española hasta la fecha da buena cuenta de ello. Damaris, nacida en Estados Unidos, de madre neerlandesa y criada en Bilbao, cuenta con las nacionalidades española, estadounidense y neerlandesa. La decisión de Egurola fue jugar con la selección del país donde se crió, España, y empezó a participar en las categorías inferiores de la roja, desde la sub-17 hasta la sub-20. Damaris incluso llegó a debutar en un partido amistoso contra Camerún con la selección absoluta, en mayo de 2019, en el que jugó poco menos de 10 minutos. Este sería el único partido que jugaría a la ex del Athletic Club con la selección dirigida por Bilda. En un caso muy similar al de Mayuri Nerea, la presencia de Damaris en la roja se diluyó. Dos años después, y ante la sorpresa de que una de las mejores jugadoras en su puesto no jugara con la selección y no volviera a participar desde ese amistoso con Camerún, se le preguntó al técnico madrileño, el cual respondió, hemos intentado convocar a esta jugadora en dos ocasiones, hemos intentado mantener conversaciones telefónicas y nos hemos enterado de que está en proceso para jugar con otra selección. Por esta razón, no es convocable. Esto provocó la indignación de Gurrola, la cual dio un paso adelante y acusó al seleccionador de mentir. En una entrevista al Confidencial el 5 de diciembre de 2021, Damaris contestó a las palabras de Bilda de forma tajante, declarando, a mí no me ha contactado nadie y que yo sepa al club tampoco. Lo que sí sé es que ha intentado hablar con alguna compañera mía sobre mí, pero él directamente a mí en ningún momento. Un seleccionador tiene todo su derecho a elegir sus jugadoras, pero eso no le da derecho a mentir y no podía seguir esperando a una convocatoria con la selección, ya que como cualquier otra jugadora, aspiro a jugar europeos y mundiales. En la misma entrevista, Damaris confirmó que después de esperar una oportunidad durante dos años que nunca llegó para jugar con la selección española, había decidido iniciar los trámites para cambiar de selección y defender los colores naranjas de Países Bajos, el país de su madre. De las palabras de Gurrola también pudimos conocer por primera vez un poco del ambiente que se respira dentro de la selección. Según las palabras de la centrocampista, en una convocatoria en la que Damaris no pudo ir por motivos de COVID, ya que en su club se detectaron 15 positivos, ante esta indisposición el seleccionador la llamó y estas son las palabras con las que la jugadora describe la conversación. No entendió mi decisión de no ir cuando lo hacía por motivos de COVID. Me amenazó con que podía acoger un par de abogados e ir contra mí y contra el club, que no tenía problema en hacerlo. Pero I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up I'm gonna go down So let's try and articulate the same way As youHSI